Muy buenos días queridos hermanos a los que nos ven por los diferentes medios Hoy el Evangelio del día martes nos habla Jesús que somos necios Miramos las cosas siempre con la apariencia, con lo exterior Él nos invita a mirar siempre el interior, el obrar de Dios nunca va a lo exterior Siempre transforma desde adentro, siempre actúa desde adentro No podemos juzgar hoy por las apariencias Por eso la implicación del Evangelio nos llama la atención de que en ningún momento se puede juzgar por lo que aparece ser Porque las apariencias nos engañan Queridos hermanos, hoy nosotros necesitamos impregnarnos desde adentro Para que las cosas que tenemos acá en el corazón puedan salir y broten desde lo interno Para que fluyan hacia lo externo No lo contrario, lo externo no puede influir a lo interno Porque sería aparecer falsamente a nuestros hermanos Y como cristianos, como nuestra llamada Hoy nos invita a que las cosas las hagamos desde adentro Desde lo interno, desde donde verdaderamente Dios conoce y valora las cosas Lo que está adentro vale más que lo que pueda aparentar por fuera Que hoy sea un motivo también para que desde nuestro corazón Desde nuestra capacidad interna de asumir nuestros errores De ver lo mejor en las otras personas Hoy, como Jesús, podamos ver lo que tienen de bueno Las personas que muchas veces aparentan y aparentan cosas buenas o malas Que miremos siempre lo interno Y que sea siempre lo orar de Dios el que esté en nosotros Que tengan un feliz día